Seguimos con tumores periambulares. Ahora vamos a ver el carcinoma de la vía biliar distal, del colédoco distal. Es un colangio carcinoma, tumor en el colédoco distal desde el comienzo del trayecto retroduodeno pancreático hasta la papila de váter. Todo ese trayecto es lo que involucra a lo que estamos presentando, este trayecto del colédoco hasta la ampolla de váter. Etiología desconocida, se asocia a infecciones crónicas, estasis biliar. Frecuencia, son poco frecuentes, 15% de los tumores periambulares. O bien, si la frecuencia la consideramos en relación a los colangiocarcinomas, representan el 19% de los colangiocarcinomas. Por supuesto que en la región periambular hay tumores pancreáticos, hay tumores coledocianos, hay tumores de la ampolla de váter y del duodeno. La clave es ese cuadrado que estamos marcando ahí. Ahí es donde sucede toda esta problemática. La edad de estos pacientes es entre 50 y 70 años. Son tumores anulares obstructivos de la vía virial principal y producen un síndrome coledociano con colestasis. El 90% son adenocarcinomas bien diferenciados. En la inmunohistoquímica, para antígeno carcinoinobionario, en el 50% de los casos es positiva. Por supuesto que el tratamiento es la DPC, como dijimos antes, esto es la vía virial principal. Aquí está la vesícula biliar, estómago, duodeno, páncreas, con la vena mesentérica superior, la arteria mesentérica superior. La sección del estómago, la sección del páncreas, la sección de la vía biliar y la sección del intestino delgado. Esa es la pieza quirúrgica, donde va involucrado el colédoco. Y así es de donde arrancamos y así es como terminamos con las anastomosis. Sigamos viendo todos los tumores periampulares en la lista de reproducción del canal. Muchas gracias.